Hola amiguitos, hoy quiero presentarles unas cosillas que compré en tiendas de descuento. Así les dicen porque es donde venden cosas a precios menores que en las tiendas, supermercados y así. Y bueno, la primera es Pound Stretcher. En Pound Stretcher solo compré dos cosillas, tal vez no lo sepan, pero me estoy volviendo una fanática loca del té, sobre todo el té verde. Y encontré este té de Clipper, que es orgánico y tiene sabor a mango. Y este solo costó 69 peniquis. Y después tenían una selección de varios diferentes de estos, Planters. Cacahuates, este trae mezcla de energía con pan al cubierto de chocolate y diferentes nueces, que no me acuerdo cómo se llaman. Trae pan al con chocolate, ay no sé nada. Y dice que trae chocolate covered honeycomb y trae peanuts, brasil nuts and walnuts. Y este solo costó 39 peniquis. Nada mal para 60 gramos de nueces y chocolates. La segunda tienda se llama B&M y la acaban de abrir recientemente en mi town center, que no mencionaré por razones de privacidad. Y bueno, lo abrieron hace como dos semanas y quería ir. Entonces, no había tenido la oportunidad, pero estaba viendo en la página y vi que tenían unos platitos, así como retro, con un cereal miniatura, como este. Y bueno, este se lo compré a mi et a menu para cuando vayamos a visitarlo. Este cereal no lo venden en México, tenemos el elefantillo ese, el Choco Krispies. Y bueno, este es un breakfast bowl set. Y este valía... Una pound. Otro regalo para mi hermano que le compré son estos chocolates Happy Hippo de Kinder, que son galletas rellenas de... Cocoa y crema. Y bueno, estos también le gustan, trae cinco y vale... ¡Valía! También una pound. Después me encontré estos Butter Candies, Werther's Original. Pero estos son la versión sin azúcar. Estas son la versión sin azúcar, entonces pues estos se los voy a dar a mi papá. Y estos valían... 69 peniques. Por último, pero no menos importante, de la misma tienda B&M, esta botella, esta lata, lata de Bottle Green Sparkling Infusion Refreshing Coconut, con menos de 50 calorías y baja en azúcar para mí, para probarla. La tenían muchas, pero estaba en oferta a 29 peniques, así que tomé una para probarla. Y al regresar del TAM, fuimos a Aldi y de repente sacan cosas como copias de marcas de muy buena calidad y esta vez copiaron los Glicolic Pads de Nip & Fab. Entonces me compré dos, porque solo valían $2.50 cada uno, en vez de $12.50 el botecito con 60 almohadillas exfoliantes que traen ácido glicólico para mejorar la textura de la piel. Ya veremos qué tal están, no las he probado, pero... Y bueno, eso fue el sábado. Entonces el domingo, ayer... Sí, ayer fue la de las madres y... Dott dijo, bueno, el sábado que fuimos primero porque fuimos a comprar una cubierta para un invernadero que hay en el patio. Y Dott dijo, a lo mejor a mi mamá le va a gustar venir aquí, ¿no? Entonces el día siguiente fue ayer, sí, domingo, Día de las Madres, fuimos de nuevo para que la señora pudiera echarle un ojo a la tienda de... De gangas, esa es la palabra que buscaba. Sí, entonces fuimos de nuevo y agarré un par de cosillas más, agarré este objeto extraño que igual y aquí mucha gente reconocerá, pero en otros países no. Y es una cosa que se adapta a tu radiador, entonces lo puedes poner así colgado y puedes secar la ropa en él. ¡Wow! Bueno, de esa cosa no tengo el recibo, pero creo que valía $2.99. Y por las cajas, cerca de las cajas también había unas bolsitas para comprar. Para llevar el mandado. Y vimos esta, entonces Dott dijo, se la compramos a tu madre. Y yo dije, bueno, está bien, acepto. Y pues eso, estaba el día $79.99. Y es todo lo que tengo. Esto no es de tienda de descuento, pero como el domingo, fue Día de las Madres, entonces le compré un regalo a mi suegra. Y también se compró, bueno, le compré un perfume a ella y se compró uno a él mismo también, porque ella necesitaba uno nuevo, se le había acabado el que tenía. Y con los dos perfumes venían unas bolsitas gratis de maquillaje. Con el de, con el que le compró a la mamá, con el que le compró a su mamá venía, le regalaron esta. Pero me la dio a mí. Y con el perfume que se compró él venía otra, que había dos versiones, era de Hugo Boss. Y había de hombre y de mujer, pero pídele la de mujer y luego se la dio a su mamá, porque él ya tenía un millón de bolsitas. Bueno, él también, pero es de coach. Y bueno, era gratis, así que tuve que incluirla. Es tu típica bolsita rectangular con el escudo aquí metálico de coach, color rosa, rosa palo. Adentro nada, está forrada y en el cierre tiene también el logo de coach. No se ve, pero está muy bonita, me gustó. Y como fue gratis, también la incluí en mi super mega haul. Eso es todo lo que tengo para enseñarte hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya dado ideas para ir a comprar cositas. Gracias por ver. Y nos vemos en la próxima emisión. Adiós.